Número seis, zero, one, many, ¿no? Entonces, cuando hay diferentes escenarios para diferentes inputs, aquí es donde entra esta, ¿no? O sea, hay veces que seleccionas cero, que seleccionas uno, que seleccionas muchos, o el input, más bien el input es de varios, múltiples o cero, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver el ejemplo. Normalmente, esta, esta, esta manera de dividir ya es una súper, de un nivel súper lower, ¿no? O sea, súper, súper bajo. Esta normalmente la utilizas cuando ya usaste alguna de las otras técnicas y te sigue quedando muy grande la historia. Entonces, te vas a esta, que ya es como lo más bajo, ¿no? Es así como el, el plan C de que, bueno, ya no hay manera de dividirla por business rules, por test, por aceptas, criteria. Vámonos con esta. ¿Y en qué consiste esta? Si te vas, si te fijas, va a estar muy básica, ¿no? I can view my shopping cart, ¿no? Entonces, como usuario que estás ahí metido en Amazon, quiero poder ver mi shopping cart. Ok. Para ver si los, los items que tengo antes de hacer el checkout. Ok. Como usuario en línea, quiero ver mi, mi shopping cart con muchos items, ¿no? O sea, si hay muchos items, quiero poder verla. Y luego, por ejemplo, aquí es como usuario, quiero poder verla si nada más hay un item seleccionado. Ok. Y luego, como usuario, quiero poderme meter a ver mi shopping cart, aunque no haya nada, ¿no? Entonces, si te fijas, es una manera muy, muy básica de dividir la historia, pero es cuando ya no te queda de otra y cuando ya dices, bueno, pues al menos vamos a dividirla para que, para que la podamos ver vacía, para que la podamos ver con un item cómo se vería y cuando, para que la podamos ver con muchos items. Obviamente, lo que te va a decir el equipo es, oye, pero ¿por qué voy a gastar mi tiempo en verla vacía? Si puedo de una vez hacer todo el trabajo para que se vean muchos items, porque en, al hacer que se vean muchos items, es posible que tengas que hacer otro tipo de labores, como, oye, que el scroll, oye, que selección múltiple, oye, que repaginación, que hacerla responsiva. O sea, te van a salir otras muchas necesidades diferentes de cuando te metes al carrito y está vacío. Entonces, si tú empiezas por dividir la historia y hacer el carrito vacío, vas a trabajar mucho menos que con las otras historias. Entonces, puedes crear esa historia y luego puedes crear otra historia para la otra funcionalidad y otra historia para la otra funcionalidad. Es más o menos la idea de este, de esta división, ¿sale? Entonces, Zero, One, Many, ¿no?